Gobernador, muy buenos días, gracias por acompañarnos, también gracias por la paciencia en la espera. Bienvenido, buen día. Muchas gracias, muy buenos días, un saludo a tu persona, Rodrigo, y a toda la audiencia y el canal. Bueno, gobernador, gracias por estar con nosotros en este espacio. Varios temas para preguntarte, vamos a aprovechar el tiempo. Primero te voy a preguntar sobre el tema de los nuevos emprendimientos público-privados que has inaugurado ayer, y luego, bueno, el tema que seguramente la gente está esperando, que es sobre todo el tema de la crisis sanitaria. A ver, gobernador, has inaugurado ayer, entiendo, una fábrica de tubos que es parte de la política de alianzas, iniciativas público-privadas del gobierno departamental. Explícanos exactamente cuál ha sido el financiamiento, con quién es inaugurado, cómo va a funcionar, en fin. Bueno, ayer en realidad hicimos una de las últimas inspecciones a una fábrica que hemos montado junto a los comunarios de distintas comunidades que forman parte de la provincia de Avilés, del municipio de Uriondo, que de manera conjunta con recursos del ProSol, además, Rodrigo, hemos invertido en estos últimos dos años para poder montar una fábrica, para poder fabricar, para poder procesar tuberías de riego a goteo, y en el futuro incluso tuberías de gas. Esta es una inversión conjunta que tiene también recursos del gobierno departamental y recursos del ProSol, del programa solidario comunal. Es una de seis iniciativas que ya están en curso, que están en la etapa final y que este año van a entrar a fase ya de operación, van a empezar a producir, y son parte de un nuevo modelo, una nueva visión que nosotros tenemos de desarrollo. Hay que recordar que las últimas industrias en Tarija se han construido en la época de la excorporación de desarrollo Tarija, han sido esfuerzos que se han construido cuando el departamento recibió cerca de 170 millones de dólares por regalías, y en la época de la bonanza, en la época del gas, donde han entrado más de 5 mil millones de dólares, no se habían tomado iniciativas de este tipo. Estas son las primeras, son las primeras de 100 que queremos desarrollar en todo el departamento y que son parte de un nuevo modelo de alianzas público-privadas, de un nuevo modelo que tiene como propósito impulsar la producción, la transformación de materias primas en el departamento, apoyar a los sectores que en definitiva pueden generar ingresos a partir de esfuerzos de este tipo que son mancomunados y permitir que la economía de Tarija no dependa de los recursos del gas. A esta planta que hemos visitado ayer le faltan solo dos cosas, la energía trifásica que la vamos a llevar en las próximas semanas, y también un pozo de agua para poder asegurar que tenga todas las condiciones, tiene la materia prima, tiene todo el equipamiento, tiene toda la infraestructura desarrollada, y en muy poco tiempo va a ser la primera que entre a producir, a procesar materia prima y a entregarnos a todos un producto elaborado y hecho en Tarija, que va a ser un orgullo para los Tarijos. Ahora, digo yo, al César lo que es del César, me parece interesante que sea con fondos del ProSol, porque generalmente los fondos del ProSol, vamos a ser sinceros, se gastan en insumos, hay muchas denuncias de que son gastos superfluos, pero bueno, en este caso es interesante que esa plata se haya concentrado en una cosa mucho más, digamos, tangible, concreta, a largo plazo, como es esta fábrica, que además también creo que al ser de tubos para riego va a ayudar directamente al tema de la producción de verdad. Es interesante la iniciativa, han consensuado, ¿cómo se logró esto con las comunidades de la zona? Bueno, hay que darle mucho crédito a Fernando Barrientos, que ya no está con nosotros, él hizo un gran trabajo para poder darle sentido al ProSol, para poder invertir estos recursos de manera diferente. Yo quiero contarle al pueblo de Tarija que se han invertido más de 1.700 millones de bolivianos en el ProSol en los últimos años, y esa plata, como el agua, se ha ido de nuestras manos, no la hemos visto, no la podemos cuantificar, porque en la mayoría de los casos ha sido invertida en una serie de iniciativas que no generan ingresos, que no generan retorno, que no han ayudado a mejorar las condiciones de vida de las familias. En estas plantas, en estas fábricas, que estamos mostrando que tienen un costo aproximado de cerca de 4 a 5 millones de bolivianos, se han reunido los recursos del ProSol de varias comunidades durante dos o tres años, más un aporte del gobierno departamental para poder hacer la realidad. Y esto es tangible, podemos tocar, podemos ver, podemos el día de mañana recibir el fruto de esa inversión, cuando tengamos las primeras tuberías para riego y luego para gas, cuando tengamos los primeros jugos de uva que se vayan a procesar en la otra planta, cuando tengamos la malla antigranizo que se vaya a fabricar en la otra planta, cuando tengamos el material reciclado que vamos a procesar en otra de las plantas, o los alimentos que se van a procesar en plantas que estamos implementando en la zona alta del departamento de Tarija, que también estaban abandonadas, que eran depósitos y que no cumplían ninguna función. Entonces, hay un esfuerzo grande por darle otra visión, pero además, durante la época de los recursos, de la plata, no se hizo esto, Rodrigo. Se hablaba de sembrar el gas, bueno, no se lo sembró. Se hablaba de que se tenían que invertir las regalías para resolver los problemas de la economía, y resulta que nuestra economía solo dependía de las regalías. Cuando se acabaron las regalías, se cayó nuestra economía. Eso quiere decir que el modelo, el modelo que nosotros tuvimos falló, fue un modelo fallido. ¿Por qué? Dependía de una sola fuente de ingresos. Y estas iniciativas que pretenden llegar a 100, lo que buscan es generar muchas fuentes de ingresos, pero además, no gastar la plata, invertirla, pero además, sembrarla verdaderamente para que el día de mañana podamos cosechar ingresos y empleos para nuestras familias, que es lo que todo el mundo reclama hoy en Tarija. Tarija tiene que mirar el futuro de una manera diferente, y eso pasa por concebir un nuevo modelo que es el que nos va a sostener y que no dependa de los ingresos del gas. Va a ser interesante, gobernador, ver las otras iniciativas que se van generando bajo este esquema. Pero bueno, vamos al tema que ahorita es tema nacional, tú lo sabes, ¿no es cierto? Y es el tema de la crisis sanitaria, el segundo rebrote del coronavirus. ¿Cómo evalúas, cómo ves la situación en la que Tarija se encuentra en este momento frente a esta nueva pandemia que todavía no le ha llegado a Tarija, entiendo, en toda su magnitud? Porque creo que hay un ritmo, por lo menos lo que comentamos en el canal siempre, hay un ritmo del coronavirus. Primero ataca a las ciudades grandes, me da la impresión, eso pasó el año pasado, Santa Cruz especialmente, y luego va progresivamente hacia ciudades más chicas, digamos. En Tarija el año pasado le llegó al último, pero le llegó fuerte. ¿Cómo evalúas, gobernador, la situación de Tarija respecto a esta segunda ola, este rebrote de la pandemia? Bueno, todos tenemos que mirar esto y pensar esto de una manera muy, muy, muy cuidadosa. El coronavirus, a diferencia de la primera ola, ahora nos puede afectar de una manera mucho más dura porque la interacción es mayor. Es muy sencillo, antes había una cuarentena que hacía que todos permanezcamos en casa y que el ritmo de los contagios esté de alguna forma reducido al nivel de interacción que se generaba en ese momento. Ahora el problema es otro, hay interacción mayor y por tanto eso puede provocar un ritmo de contagio mucho más grande que el que hemos conocido en la primera ola. Ayer yo veía los datos nacionales, creo que fue el segundo día en el que se han superado los 2.000 casos de COVID y estos datos provienen de este último tiempo, de este último periodo. Quiere decir que estamos con más casos que en la primera ola a nivel nacional y eso debería llamarnos mucho la atención. Entonces, primero tener cuidado. Segundo, entender también que estamos más preparados, por eso estamos también avanzando pari-paso con las medidas. Cuando llegamos, Rodrigo, al gobierno departamental, había 4 respiradores en el Hospital San Juan de Dios. Antes de la pandemia nosotros llegamos a adquirir respiradores y llegamos a sumar más de 13 respiradores y durante la pandemia hemos llegado a superar en todo el departamento cerca de los 90 respiradores para poder montar 90 unidades de terapia intensiva. Entonces se ha hecho un esfuerzo muy grande para poder enfrentar esta segunda ola. Sin embargo, ese esfuerzo probablemente se vea en algún momento afectado si es que el número de casos crece de manera exponencial. Por tanto, no debemos bajar la guardia. Se tienen que tomar medidas para evitar la interacción, para evitar que se realicen actividades que podamos considerar no necesarias como muchas actividades recreativas que podemos de alguna forma regular para que no tengamos que cerrar la economía y no afectemos a quienes han recibido el golpe de la pandemia. Hay que entender que no podemos hablar de reactivación económica si no superamos la pandemia. La principal crisis que estamos enfrentando hoy es la crisis de la salud. Eso ha golpeado la economía y va a seguir golpeando la economía mientras no superemos la crisis de salud. Y es necesario que hagamos todo nuestro esfuerzo como en la primera ola para poder llevar adelante esto de la mejor manera, evitar que los hospitales se vean colapsados, evitar que las personas mueran en las calles, evitar los cementerios clandestinos como ha pasado en otros departamentos, y tratar de llevar este trabajo a una etapa, a una fase de prevención, de diagnóstico temprano, de tratamiento oportuno, de tal manera que podamos evitar las consecuencias que se han enfrentado en otros departamentos y que nos duelen a todos. Y también el dolor que trae el coronavirus, porque estaría también han fallecido muchas personas que ya no están entre nosotros y que han sido víctimas de esta enfermedad. Gobernador, la pregunta es, ¿podemos volver o es viable retornar nuevamente a una cuarentena rígida en el departamento, tomando en cuenta que ya en otras ciudades como Santa Cruz están implementándose restricciones? ¿O qué tipo de restricciones se podría imponer a nuestro departamento, tomando en cuenta la velocidad en la que está justamente presentándose el rebrote en este tiempo? Bueno, estamos haciendo primero un esfuerzo para incrementar nuestra capacidad de diagnóstico. El día de ayer nuestro presidente del COE le entregaba más de 5 mil pruebas rápidas para que la policía, las fuerzas armadas y otros sectores puedan ser sometidos a un testeo masivo. Estamos haciendo un esfuerzo de control y monitoreo permanente de todos los casos que se están presentando. Estamos tomando medidas para poder retomar iniciativas como los rastrillajes y todo lo hacemos para no tener que volver a la cuarentena dura. Yo quiero decir que en el caso del departamento, el volver a una cuarentena dura sería algo que afectaría a muchas familias que están tratando de reponerse del primer golpe que hemos recibido en el año pasado con la primera cuarentena y que se verían afectadas en una situación de ese tipo. Por eso el transporte y otros sectores están redoblando sus esfuerzos para mejorar sus medidas de bioseguridad. Están tomando iniciativas para poder apoyarnos en toda esta tarea porque son conscientes que el golpe sería muy duro y en eso estamos tratando todos de evitar que tengamos que tomar una medida extrema porque en el caso de Tarija, en el caso de Bolivia, el golpe que hemos tenido en la primera ola en la economía ha sido un golpe del que estamos tratando de reponernos y medidas de ese tipo nos afectarían nuevamente. Por eso es importante no llegar a ese extremo. Y para eso pedirle a la población que también tomemos ciertos cuidados. Hay actividades que tienen que ver con la economía, con el sustento diario, con el trabajo, pero hay otras actividades que no. Hay actividades que tienen que ver con la recreación, que tienen que ver con otro tipo de aspectos que no necesariamente son sustanciales hacia la economía o que no podamos de alguna forma restringirlas o limitarlas porque en definitiva son las que están hoy día generando los contagios. La interacción de fin de año, los encuentros que se han realizado han sido parte del problema y tenemos que cuidar que esta situación sea grave y para eso también evitar en lo posible las aglomeraciones, evitar las concentraciones, evitar que se generen las condiciones para el contagio y eso es algo en lo que todos debemos trabajar. Ahora, a ver, un tema que discutimos, que hemos venido discutiendo varias veces en el canal, lo hemos hablado también con Adel Vergara, en fin, es el tema de cómo lograr, gobernador, que varias de las medidas que se han dictado se cumplan. La gente tiene mucha tendencia a la desobediencia, lamentablemente es así, somos un pueblo, y me refiero en general a los bolivianos, muy indisciplinado. ¿Cómo hacer para que la gente cumpla con medidas elementales como el uso del barbijo? ¿Cómo hacer para que no se hagan fiestas clandestinas o fiestas en casas particulares en las noches? ¿Qué está fallando ahí? ¿Falla una coordinación con la policía o con las entidades del orden? ¿Quizás se debería aplicar multas o multas fuertes? Es decir, ¿cómo hacer para que haya más disciplina en el cumplimiento social de estas medidas elementales? Yo le decía al propio Adel, con el que también está discutiendo esto, trabajando, que no es la cantidad de medidas la que determina el éxito no del trabajo que hagamos, sino que se puedan hacer efectivas y para eso es importante el trabajo y el control en la misma línea de lo que tú estás proponiendo. No porque adoptemos más medidas, vamos a controlar el contagio, sino porque las medidas que adoptemos sean efectivas, aunque sean pocas, pero que se cumplan y sean efectivas. Eso es algo fundamental y en eso estamos trabajando, estamos trabajando con la policía, con las Fuerzas Armadas, estamos trabajando para tratar de mejorar mucho el trabajo y control, pero tenemos que ayudar a todos. Puede haber un policía en cada hogar, un policía cuidando a cada familia, tenemos que todos ayudar a que esto se controle, pero además nos ayudemos para que el día de mañana no nos veamos afectados. Si el gran reclamo hoy es que podemos volver a una cuarentena rígida, que eso tendría consecuencias económicas, todos tenemos que ayudar a evitar esa situación extrema, a que tengamos que llegar a eso. Y creo que está en nuestras manos hacerlo, Rodrigo, y en eso la población tiene una responsabilidad, una corresponsabilidad muy importante. Las autoridades estamos haciendo un esfuerzo grande, hay un esfuerzo de inversiones, de recursos, de apoyo, de soporte, de control de parte de las propias fuerzas del orden. Pero tenemos también que entender que en este caso es necesaria la coparticipación, el apoyo, el aporte de todos, y lo tenemos que hacer cuidándonos. Así que también yo hago un llamado a la población, si socialmente nosotros tenemos un comportamiento que va en contra de las restricciones que se establecen, vamos a generar mayor contagio y vamos a provocar más restricciones, vamos a provocar medidas más duras, vamos a provocar aquello que no queremos. Entonces también está en manos de la población que haya un esfuerzo, que se pueda acompañar el trabajo que se está haciendo y que nos cuidemos. Esto va a pasar, es cuestión de tiempo, es cuestión de que podamos nosotros aplicar medidas sanitarias de impacto como la vacunación y que podamos superar definitivamente la pandemia. Pero también hay que aprender de lo que ha pasado en las anteriores oportunidades, en los anteriores meses y semanas, en los cuales cuando la disciplina de la población acompaña, los resultados son mejores. Y eso hace de que podamos después estar mucho más tranquilos y tener una economía abierta, posibilidades de trabajar de mejor manera. Si la población no acompaña, la situación se agrava. Y eso ha pasado en otros departamentos de Bolivia y por eso hoy ya están tomando medidas mil duras. Bueno, esta situación no ayuda mucho con la proximidad de las elecciones subnacionales, donde ya mucha gente hace mención a que justamente debido al tema de campañas, gobernador, la gente se aglomera, no respeta el uso de barbijo, proximidad de carnaval, acabamos de salir justamente de las fiestas de fin de año. Entonces, esto no ayuda al tema de poder controlar, a pesar de todas las medidas restrictivas que se puedan imponer a la población. Necesitamos un poco de tranquilidad. Mucha gente se pregunta, ¿se va a gestionar vacunas o se va a gestionar vacunas? ¿Se va a permitir ese tipo de actividades en torno a la proximidad de elecciones? Yo creo que el Tribunal Departamental y el Tribunal Supremo Electoral tienen que tomar medidas respecto a esto. Nosotros hemos pedido reunirnos con ellos para conocer cuál es la información que manejan. Probablemente es una información distinta a la nuestra y no tenemos de qué preocuparnos y deberíamos estar todos muy tranquilos enfrentando lo que viene en el ámbito, en el campo electoral. Pero si eso no es así, si el riesgo, como está sucediendo en otros departamentos, es mayor, la situación se agrava, los problemas se están presentando, además a un ritmo y una velocidad alarmante, porque cada día que pasa estamos enfrentando situaciones totalmente distintas en otros departamentos de Bolivia que pueden llegar, como decía Rodrigo Atarija, entonces es importante que el Tribunal también adopte una postura respecto a esto. Pensamos primero en la salud y después en las elecciones, más allá del interés que tengamos, más allá del cálculo, más allá de que queramos que esto se acabe rápido, de que las elecciones se realicen, aquí eso no está en debate. Todos queremos que la salud se priorice y eso pasa porque actuamos en una misma dirección. Está claro que actividades festivas, que una serie de acontecimientos que se realizaban de manera recurrente en el departamento y en el país se han visto y se van a ver afectados, entonces tenemos que tomar medidas que vayan en consonancia de eso y para eso es importante dialogar con el órgano electoral, escuchar cuál es la información que manejan, conocer cuáles son las medidas que ellos están planteando y sobre esa base también seguramente se tendrán que tomar decisiones que acompañemos todos. Vuelvo a decir, más allá de que nos afecten o nos favorezca, más allá del cálculo, este no es un tema de qué es lo que conviene a los políticos, sino qué es lo que le conviene a la población. Ahora, respecto al tema gobernador de la atención en salud, sabemos que es bien complicada, tanto en la salud pública como en la salud asegurada, que es otro tema aparte. Tú sabes que una de las líneas que ha venido desarrollando Plus TNT en nuestro canal es la necesidad de mayor atención ambulatoria en las casas y mayores campañas de prevención. Bueno, una cosa que nosotros hemos destacado últimamente es que el gobierno nacional ya ha aprobado la ivermectina como un medicamento oficial, o sea que no hay restricciones en realidad ya para su uso o dudas respecto para su uso en relación al COVID-19. ¿Cuál la posibilidad? O comentaros si se está trabajando, nosotros hemos planteado realmente el tema de poder masificar el uso de la ivermectina mediante campañas masivas de prevención, no esperar que la gente llegue a los hospitales porque los hospitales no se dan abasto, hay limitaciones serias de logística, de infraestructura, sino más bien mediante telemedicina, medicina virtual, brigadas barriales, comunitarias, llegar realmente a la gente con estas herramientas de prevención y de cura de primeros síntomas para nosotros. Creemos que es uno de los caminos que deberían seguirse, no solo en Tarija, sino en Bolivia. Así es, el gobierno municipal de Cercado, que es en este momento un municipio de alto riesgo que tenemos en el departamento, está contratando a 150 profesionales de la salud para realizar una campaña de rastrillaje en todo el municipio. Lo mismo tenemos que hacer en otros municipios en caso de que esta situación se vaya presentando. Entonces, la idea es hacer pruebas, muchas pruebas para diagnosticar, hacer rastrillajes para poder también identificar de manera temprana a las personas que sean sospechosas o las personas que tengan síntomas, poder aislarlas, pero además tratarlas, no solo aislarlas, sino también tratarlas. Parte del éxito de la primera ola, de la forma en cómo enfrentamos nosotros la enfermedad en un primer momento fue ese, el esfuerzo que se hizo por salir a buscar la enfermedad y no esperar a que ésta llegue a los hospitales. Entonces, ese es un trabajo que se está realizando y vamos a tomar varias iniciativas en ese camino, en esa dirección. El tema de las vacunas, gobernador, el gobierno nacional ya ha anunciado que están comprometidas vacunas para el primer semestre del año. ¿Han tenido alguna conversación respecto al gobierno nacional con respecto a este tema, valga la redundancia? ¿Cómo ves el tema de las vacunas? Ese tema va a pasar además por los gobiernos departamentales y municipales. Todo el plan de vacunación está pensado con los gobiernos departamentales y municipales. Es algo que hay que saludarlo. No va a ser paralelo, no va a haber una iniciativa del gobierno nacional y otra de los departamentos, sino va a haber un esfuerzo conjunto. Hemos hablado mucho del trabajo que ya se ha hecho por parte del gobierno para la adquisición de esas vacunas y obviamente la necesidad también de algunos esfuerzos complementarios como los que se han propuesto para que departamentos como el nuestro puedan también adquirir vacunas. Hemos estado haciendo gestiones y estamos hablando con pares nuestros de otros departamentos para ver la posibilidad de hacer gestiones conjuntas y poder hacer también compras conjuntas. Esto es algo que está en diálogo, en discusión, en negociación, porque hay la posibilidad de que nosotros adquiramos un lote de vacunas y lo haríamos en la medida en que éstas lleguen en forma oportuna. Esa es la única motivación que tendríamos. El gobierno va a tener vacunas en Bolivia para poder distribuir a partir del mes de abril, fines de marzo, principios de abril. Entonces, si nosotros lográramos acceder a vacunas en un tiempo menor, haríamos un esfuerzo económico para poder complementar la iniciativa del gobierno. Si no lo logramos, vamos a trabajar en la iniciativa del gobierno de manera directa porque estamos contemplados en el plan nacional de vacunación y eso va a hacer que se realice un plan ordenado con la participación de todo el sistema de salud y todos los gobiernos, no solo el gobierno nacional, sino también los departamentales y municipales. Bueno, nos están llegando varias preguntas, obviamente, gobernador, sobre varios temas, no vamos a poder dar curso a todas por el tiempo que tenemos, pero algunas te voy a reproducir. Sobre el primer tema que hablábamos, el de la fábrica, esta de tubería que has inspeccionado ayer, el amigo Roberto Frigo le dice, ¿quién va a administrar la empresa y si ya se tiene el personal administrativo y técnico de la misma? Bueno, esta es una fábrica como varias, como decía, que se ha financiado con recursos del ProSol y una contraparte del gobierno departamental, vamos a establecer un esquema público-privado de asociación, eso es lo que hemos definido, se ha creado en el marco de la propia constitución lo que se llaman las organizaciones económicas campesinas, que son la base de muchos de estos emprendimientos y están dentro del marco constitucional que tenemos. Ahora, vamos a desarrollar un modelo de gestión y de administración que esté acompañando estos esfuerzos, nos interesa por sobre todas las cosas que sean exitosos y para eso no solo basta la inversión inicial, sino también la gestión, el trabajo que se haga para que sean exitosos. Pero quiero decir algo importante, van a estar en manos del sector privado, van a estar en manos de los propios beneficiarios de quienes han estado haciendo los esfuerzos económicos porque entendemos que el Estado tiene que facilitar, no tiene que asumir la responsabilidad de gestionar o administrar estas fábricas, no es nuestro rol, son emprendimientos públicos, privados, son emprendimientos que están contemplados dentro de un nuevo modelo en el que el Estado lo que hace es facilitar, apoyar, pero no administrar, no dirigir este tipo de fábricas que es algo que en el pasado ha fracasado y no tendría por qué ser distinto ahora. Bueno, el amigo Jorge Quispe pregunta qué pasa con el personal de salud, si se les paga los sueldos, qué pasa con las recontrataciones, si hay suficiente personal, en fin. Nosotros hemos previsto un presupuesto para enfrentar el COVID este año, estamos procediendo a la recontratación del personal de salud y vamos a hacer un esfuerzo económico importante como lo hemos hecho el año pasado. hay que entender que hemos hecho un esfuerzo muy grande para enfrentar la pandemia y eso obviamente ha significado también sacrificios en otros campos y eso va a suceder ahora, tenemos que seguir invirtiendo en salud, probablemente ya no en el equipamiento, ya no en la inversión inicial que hemos realizado porque ya la tenemos, pero sí en garantizar las condiciones de trabajo y en asegurar que los profesionales de la salud puedan avanzar de la mejor manera enfrentando esta pandemia. Aquí los héroes son los médicos, las enfermeras, los policías, los militares, el personal de apoyo y de servicio que está en las calles ayudando a que todos nos podamos cuidar. A ellos les debemos todo el esfuerzo que se ha hecho en esta pandemia y en esta segunda ola no va a ser distinto, así que hay que trabajar para eso. Bueno, preguntas también sobre el tema económico, sueldos atrasados en el caso de la administración pública, la canasta familiar, la canasta de los adultos mayores, ¿cómo está el tema económico? Bueno, este ha sido un año difícil, Rodrigo, ha sido un año difícil por la pandemia, un año difícil porque teníamos un presupuesto y hemos tenido que ajustarlo para poder enfrentar la pandemia. Creo que lo hemos hecho de una manera importante, hemos puesto la plata donde estaban las necesidades, hemos hecho un esfuerzo grande y eso probablemente retrasa en algunos días algunos pagos, algunas obligaciones que tenemos que las vamos a honrar, no hay nada de qué preocuparnos, pero hay que entender también el año que hemos enfrentado y que no somos la única institución, valga también la aclaración que está enfrentando situaciones de este tipo. En general, la administración pública se ha visto afectada a nivel nacional, en general, todos estamos en una etapa, en un momento muy difícil, todavía pagando el costo de la pandemia, todavía enfrentando las obligaciones que ha generado la pandemia y obviamente eso afectando a otros sectores, pero son temas que los vamos a ir superando, lo hemos hecho siempre, hemos tenido la capacidad de enfrentar situaciones muy duras, muy duras, Rodrigo, recibimos un gobierno que debía a 7 mil millones de bolivianos, hoy día debemos cerca de 700, algo más de 700, está claro que la pandemia ha sido la crisis más difícil que nos ha tocado enfrentar, no solo a los tarijeños, sino al mundo entero y la hemos superado un primer momento de una manera importante, eso tiene consecuencias, eso tiene una serie de problemas que hay que enfrentar todavía, pero los vamos a superar, lo hemos hecho con la pandemia, lo vamos a hacer con la economía, lo vamos a hacer de la misma forma que hemos enfrentado la pandemia en un segundo momento y entendiendo de que este sacrificio que hemos hecho nos va a permitir también salir adelante porque todos hemos acompañado los esfuerzos que se han realizado en el departamento. Bueno, gobernador, gracias por tu presencia, vamos a estar atentos a ver cuáles las novedades en estos primeros meses tan complicados, ¿no? Me imagino que dentro de poco se van a tener que tomar decisiones como lo ha señalado el Tribunal Supremo Electoral, tendrá que definir qué pasa o no con las elecciones, pero bueno, otras decisiones que se tienen que ir tomando, el tema de las clases, que yo sé que no son resorte de tu administración, pero también, bueno, las medidas que se vayan haciendo cumplir, también tengo muchos mensajes de reclamos sobre el cumplimiento de los barbijos, por ejemplo, se pide que haya multas, en fin, una serie de medidas que seguramente se irán tomando, se irán evaluando. muchas gracias por su presencia, gobernador. gobernador. roo. roo.